José el Calvo Yo tengo un problema serio para yo poder dormir Que yo no duermo solito sin la que me gusta a mi Que yo no duermo solito sin la que me gusta a mi Sin la que me gusta a mi Hay muchas mujeres malas que te amarran al mirar Y si no controla eso el loco puede parar El loco puede parar El loco puede parar El loco puede parar La tuquería pesa 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 Pa' que pueda Música Si no cuento en Puerto Plata seguro que en Mayo hay Seguro que en Mayo hay Seguro que en Mayo hay A mi no me den consejo que no le hago caso en el A mi no me den consejo que no le hago caso en el Que vivan todas las mujeres tiendas rubias y coloras Que vivan todas las mujeres tiendas rubias y coloras Música Y es que las mujeres tiendas se necesitan Tengo una calza y hasta por si se complica Y es que las mujeres tiendas se necesitan Tengo una calza y hasta por si se complica Música Y es que las mujeres tiendas se necesitan Tengo una calza y hasta por si se complica Y es que las mujeres tiendas se necesitan Tengo una calza y hasta por si se complica Partillado